¡Hola damas y caballeros! Lo siento mucho de no haber subido vídeo en tanto tiempo, pero la uni me tiene los huevos cogidos con pinzas y de las eléctricas, así que... Sí, estoy bastante hasta arriba con todo. Ya lo siento chicos, de verdad, de verdad. Pero bueno, aquí tenéis otro vídeo de mi querido desafío súper tocho ahí que pin que pam. Así que vamos a por ello, vamos a por ello. ¡Jaimito! ¿Qué tengo que hacer para repartir 11 patatas para 7 personas? ¡Puré de patata, profesor! Bien, este es punto de curación, no sé si lo añadimos ya la última vez, pero sí, sí, punto de curación, o sea que ahí lo tenemos. Lo dejamos por si acaso, pero de momento creo que tenemos bastante bien... ¡Un crobat, tío! En serio, podría habernos tocado un crobat, me cago en la Lerdy... Bueno, vamos a subir, vamos a subirle a la torre de arriba. A ver si podemos superar esto tranquilamente. Vale, dame sangre. ¡Viciosa! ¡Que eres una viciosa! A ver, Markrow, 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 Markrow. Vamos a luchar. Una Aurora Beam, porque... porque un Murkrow ahí le hace todo el año. ¡Save Life! Vale, pues... Surf, porque... en fin. Because yes. ¡Oh! ¡Uh! ¡Armadura ácida! Lo voy a cambiar por... por niebla, porque... porque armadura de ácida puede estar muy bien. ¡Uf! Rollo confuso. Vale, 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 vamos a ver. A ver, Narda, no sé si sacarla ya. Pain Split. Sí, Corrayo. Rollo confuso. Vamos a... vamos a joderle un poquito, porque... porque si no, malo vamos. ¡Ay, sí, Corrayo! Ya está, ya está, derrotadísimo, derrotadísimo. Vale, recuperamos. Limonada. A la Bernarda. A la Gainopeda. Ya Microbio. ¡Uy, mierda! Ya Microbio. Que, por cierto, tenemos que dar las... ¿Por qué no llevan puestas las vallas? Sí, fíjate que... Tuve de cuidado de que siempre llevaran puestas vallas, porque la valla, valla, les hace mucha, mucha falta. Toma la leche. ¿Se abre el telón? Sí, amigos. Se abre el telón. ¡Uh! El buen psíquico, chaval. Vale. Vamos a cambiar de psicoposa. Sí. Cambiamos de psicoposa. Y... Rayo bicho. Rayo bicho patín. Y otro rayo bicho patín. Delicioso. Vale. A ver. Revir. Moonstone. Rare candy. Y agua fresca. Que esto lo vamos a subir arriba, porque... Vale. Vale, a ver. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Se abre el telón y aparece una isla desierta y en medio un sobrecito para hacerte. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? La isla del tesolo. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a todos por... Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Venga. Bien, vamos a seguir. Están habiendo unos entrenadores muy tochos. Pero, 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 pero muy tochos. O sea... A la caza. Creo que Gengar no ha habido todavía ninguno. Pero... Uh. Espera. ¿T? ¿T? ¿Quién contra el T? ¿Quién contra el T? ¿Y Q-Bone? Bueno, claro, Q-Bone... Q-Bone tiene sentido. Eh, voy a cambiar a Gengenopeda porque no le quedan casi PPs. Bueno, espera. Si tengo un... Un más PP de esos. No, pasa nada. Pasa nada. Entonces lo dejamos, lo dejamos. Vamos a ver. Team Roque. ¿Quiere liarte la parda? Pues vamos a liarle la parda. Vamos a por ello. Crobat. Eh... Aurora. Y Aurora. Y por suerte el tóxico no le va a hacer demasiado. Wisin. Vale, a Wisin vamos a cambiar por... Vamos a cambiar a Psicoposa. Y un psico que le vamos a meter que le va a gustar. Le va a gustar. Os digo yo que le va a gustar, pero de una manera... De una manera le va a gustar. Uh. ¿Qué cojones ha sido eso? Eh, vale. Sí. Chico rayo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Blastoise. Vale. Terremoto. La puta. ¿Un Blastoise con terremoto? Cabrón. Chico rayo. Vale, 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 vale. Joder, un Blastoise, tú. Espérate. Que como tengan aquí en plan Blastoise... Es que además me conozco. Siempre sigo en patrones. Esto será una especie de Blastoise Charizard Venusur. Una cosa así. Ya verás, ya. Vale, vamos a recuperar Surf porque me lo veo venir. Bien. Bien. Arbok. Este me lo esperaba. De hecho voy a cambiar a Psicoposa. Y le voy a meter un Psíquico que se va a darle el gusto. Y a ver si la habilidad le quita... Venga, pues... Mejor a Murkro lo cambiamos a Microbio. No vaya a ser. Vale. Pues lanza rocas. Si le da. Si le quiere dar. Muchas gracias. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Espera. Voy a recuperarle la vida Psicoposa. ¡Uf! Jodido, eh. ¿Sustituto? Vale. ¿Por qué tienen terremoto a todo el mundo? Sluggebomb. Y un Psíquico que le revienta. Vale. Haga el Plum. Vamos a cambiar a Bernarda para que... Bueno, haga algo. Re confuso. Vamos a ganar un poquito de tiempo. No tenemos ningún... Sí, recuérralo todo. Vamos a dar a Psicoposa. Porque es el que más nos va a venir de bien. Esa valla. Esa valla. ¿Cómo funciona aquí? Qué gusto. La valla. Madre mía. Ay. Un Condenado a Muerte se dirige un lunes hacia la sala de la silla eléctrica. El guardia le dice... Oye, ¿y tú en qué piensas ahora? En que esta semana está empezando muy mal. Dios, eso ha sido especialmente malo para lo... ¡Buah! Pero muy malo, eh. O sea... Lo siento, de verdad. Esta vez lo siento. Madre mía. Perdón, perdón. Joder, qué malo ha sido eso. Por favor. Bueno. Ah, os vais a morir por una... Un chistecico de nada. Vale. Y por último, este que tendrá el Charizard seguramente. Vamos a empezar con Bernarda porque ya veo que le estamos descuidando un poquito. Es que realmente las ataques que tiene tampoco son la lerde. El buen Psicorray. ¡Oh! Buena esa. Buena la de la valla. Madrita sea. Psicorrayo. Pero ha sido... ¿Ha sido golpe crítico o qué? Sí. Ha debido de ser golpe crítico. A ver. Mierda. Vamos a hacer el microbio. ¡Vora! Pues vuela. Y voló. Y voló. Y se fue a la puta. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uhú! ¡Uhú! El buen terremoto. ¡Ay, mierda! ¡Ah! No tengo a quien pueda... Bueno, bueno. Lo he aguantado. ¡Oh! ¡Por favor! ¡La jugada! ¡La jugada! Y voy a cambiar de psicoposa. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo que ha pasado ahí. Un lanzallamas, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Jundum! ¡Ay! ¡El microbio! ¡Cómo lo tengo! Vale, ahí no queda. Perfecto, ahí no queda. No pasa nada. Rungido. Vamos a hacerle un surf. ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! Ahí... El infarto. ¿Qué me va a dar el infarto? ¡Madre mía! Están muy potentes. Están muy potentes. Pero, pero, pero... Potentísimos, además. ¡Uf! Vale. Señor Fuji. ¡Ay, sí! Que soy imbécil y me he trepado hasta acá arriba y luego no me sé bajar. ¡Me jodan! Vale. Porque flauta, ya nos podemos quitar de encima a Snorlax. Pero, 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 pero... Vamos a ver, pero, pero, vamos a ver. Vamos a gastar un punto de curación, por el amor de Dios. ¡Uf! ¡Madre mía! Muy tocho, señores, muy tocho. Vale, vale, vale. Vamos a... Vale, limonada. Vamos a ponernos finos de, de, de comprar cosas. Este es un éter. Loom. Looms. Vamos a tener cinco o una cosa así. Vale. Eh... Bien, bien. Yo creo que ya tenemos bastante, pero... Espera. Ahora no sé, no sé por dónde tirar. Porque podemos ir por el Snorlax, pero voy a intentar, si nos importa... Probar a ir... No, no tenemos corte todavía. Pero podemos ir por... No, por arriba tampoco. ¿Por abajo? Vale. Entonces el tepa que hay coño no nos sirve. No nos sirve para nada. Bueno, pues habrá que ir por dónde Snorlax. Estoy yendo rápido. Estoy yendo rápido. Mm-hmm... 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 Vale. Pues vamos a por el Snorlax. Y vamos a tener preparado un sitio en nuestro equipo. Para alguien que pueda aparecer en la siguiente zona, por supuesto. Vamos. Joder, qué aburrimiento. Madre mía. Vale. Aunque claro, el Snorlax no. El Snorlax no cuenta. Mm... Lástima. ¡Wow! 45. Interesante. Vamos a reaconfusearlo. ¡Uh! Está bien jodido. No tenemos Tóxico. Vale. Log. Vale. Psicorrayo. Bueno, no parece que me pueda tocar, así que... Oye, vamos a seguir jodiendole. Está. Venga. Además, no. Si le va a venir bien de experiencia, le va a venir muy bien. Pero va a estar un montón de PP, es claro. Bueno. Ruta 11. Aquí ya podríamos. No aparece en el charco. Vale. Bueno. Eh... Ruta 11. Aquí no aparecen... Sí aparecen. Sidra, tipo agua. ¿Tenemos alguno de agua ya? Está a nivel 42. Sí, tenemos a... Si tenemos al vapor. ¿Qué cojones estoy diciendo? Vale. Déjame escaparme. Gracias. Eh... Pues vamos a ver si hay alguno mediante decente. ¡Peliper! Podría ser un tipo volador, así que habría que considerarlo. Pero no. Ya tenemos... Ya tenemos. Vale. Pues entonces no cogemos a ninguno en esta... Obvio. Kingler. Joder. Hay Pokémon muy chulos aquí, tú. Y lo que más importante. Evolucionados. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vale. Vale. Mal sitio. Quagsairi. Madre mía. Los que hay aquí. Hola, hola, macho. Qué flow, ¿no? O sea... Poliworld. Está bien. Teníamos un renacoajillo. Ay, qué coñazo de hombre. Venga. Quiere caña. Yo te doy caña. Ay, ya te doy caña. Pues venga. Ponla. Pues ya está. Vale. Vale, déjame irme. Gracias. Joder. No me deja, no me deja. Vale. Swamp. ¡Oh, la leche! Vale. A ver. Surf. ¡Oh, oh, oh! Y surf, surf. Ya está, ya está, ya está. Se derribó. Me ha dejado un poco... ¡Mierda! Justo delante. ¡Oh, Renacuajo! Vale. Voy a cambiar la psicoposa. Vale. Y no se cura. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, Bernarda. ¡Pero qué puto! ¡Cago en la leche! Me está mareando mucho ya, eh. A ver, agilidad. Vale. De acuerdo. Trágate un psíquico, cabrón. Igual esto ya le vale. Perfecto. Y Bernarda sube un nivel. Y ahora también, por otro lado. Psíquico. ¡Joder, joder, 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 j sufrir? Sí, puede que un poco, sí. Pero sí, sí, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ver en la próxima parte, así que venga, nos vemos en otro vídeo. Adiós.